A lo mejor sonará feo, no quiero ofender a nadie, lo digo con el debido respeto a todos, pero siento que una profesión ahorita no me va a ayudar. Aparte de que no hablo del dinero porque el dinero va y viene, la música llena es algo que lo llevo más adentro que los estudios. Los estudios los puedo agarrar como hobby, pero mi música la agarro de profesión. Va más allá que el dinero, es mi trabajo, es mi pasión, es mi todo. Yo terminé el liceo, ojo, no lo terminé en una institución debido a que como estaba con mi música andada de aquí a allá, tuve que terminarlo de otra forma, online, desde mi casa. Hubieron profesores que, por decirlo de esta manera, me ofendieron, diciéndome que, ah, pero la forma que tú estás estudiando no es la correcta, tienes que ir a una institución, a ver clases presenciales que piden que tú, que todo lo demás. Y yo lo único que recuerdo que le dije fue que el que tiene ganas de estudiar, estudia donde sea, como sea y a la hora que sea. No es necesaria una institución, ni un profesor. Claro, es importante un título porque uno nunca sabe, pero siento que con la música voy a trascender más allá. Primero que todo quiero decir dos cosas. Los invito a que vean la entrevista completa en el canal de YouTube de Luis Olavarrieta. Y segundo, quiero felicitar a Emily por todo el éxito que ha tenido últimamente. Pienso que se lo merece y también pienso que habló de un tema bastante interesante, lo cual me hace realizar la siguiente pregunta. ¿Qué tan importantes son los estudios realmente? Yo creo que es importante diferenciar los estudios con la escuela o la institución, como dice Emily. Yendo a la escuela, aprende rutinas que te sirven para la vida, como levantarte temprano, cumplir con un horario, aprendes de puntualidad, de organización, de disciplina y todo esto no incluye la información que vas a la escuela a aprender. Es muy importante la escuela. Yo también tuve la edad de Emily y también creía que la escuela no me resultaba tan útil en mi vida. Ahora bien, lo que definitivamente no tuve es el talentazo que tiene Emily, que desde muy niña ha estado dando de qué hablar. Ha mejorado, ha crecido y yo te aseguro que ha estudiado para llegar a donde se encuentra actualmente. Quizás no en una institución, quizás no con papel y lápiz, pero ha escuchado, ha visto y ha aprendido de las personas correctas para desarrollar el talento que tiene. Tanto la escuela como el estudio son fundamentales en la vida de una persona, pero son bastante distintos una de la otra. Y yo estoy bastante convencido de que Emily entiende la diferencia. Es un orgullo saber lo bien parada que está dejando no solamente la música llanera, sino lo bien parada que está dejando Venezuela. Ya que todos los venezolanos nos sentimos representados con Emily Galavis.